Hoy, actualmente, estamos en el segundo año de postulación para certificarnos ambientalmente como establecimiento educacional. Lo hacemos con el fin de poder lograr la certificación medioambiental en el nivel de excelencia y también poder cambiar la cultura de sustentabilidad dentro de nuestra escuela y en las familias de nuestras escuelas. Reciclar, no ocupar tantos vehículos que dañen el aire. A veces compremos chocolates y las cajas me sirven. Y yo las cubro con papel y hago muchas cosas con ellas. Apagar las luces cuando no las estoy usando. Las basuritas como de los papelitos de dulce, después los vamos tirando, después lavándolos y metiéndolos en una botellita. Reciclando cajas de jugos, de leche, botellas, plásticas y papel. Nosotros en la Escuela Grenoble cuidamos el planeta. Yo cuido el planeta. Yo cuido el planeta. Yo cuido el planeta.